Hoy estamos en el lanzamiento del programa Más Cuidado, Menos Trabajo Infantil. Esta es una iniciativa de la Copreti. Lo que buscamos con este programa es concentrarnos en los centros de cuidado, porque creemos que si los chicos están en un lugar de cuidado, en un lugar de protección, están menos expuestos al trabajo infantil, a la explotación. Estamos trabajando en una gestión cuatripartita, donde se encuentran los sindicatos, el sector empleador también, el Estado en sus tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, y también organizaciones de la sociedad civil. Así que para nosotros hoy es un momento muy especial, con una convocatoria muy fluida, donde todos estamos abocados a trabajar en esta problemática, que a veces es invisible, y queremos ir mejorando las distintas situaciones que hoy se viven en la provincia. Lo que se planteó hoy, traiendo los trabajadores, los empleadores, la sociedad civil, y los gobiernos y las intendencias bajo un marco, un compromiso para establecer un plan provincial contra el trabajo infantil, demuestra que en realidad no es solamente en la palabra que se asumió a nivel internacional, pero sí una voluntad concreta, política, de hacer con que el futuro de los chicos sea mejor.